Me dijo, flaco, me dijo, tú eres poeta, con esta historieta, había habido una poesía. Y yo no advertí el gran regalo que me estaba haciendo con esa aclaración y le dije una barbaridad a sus oídos. En realidad no es tan barbaridad en relación a lo que estamos conversando. Le digo, yo estaría más cerca, así como de la prosa, más que de la poesía. Y él además no permitía que se le contradiga. Entonces, poesía me dijo, ¿no? Entonces, bueno, ya, está bien. Me gané. Pero, pues, Toño, a veces tenía un cierto desdén por los escritores de prosa solamente, ¿no? Los escritores de narrativa. Y en realidad, vía la narrativa, vía el verso, llegamos al mismo cielo, ¿no? Llegamos a este estado distinto de percibir la realidad. Y que también lo tiene el humor. Son expresiones de libertad del ser humano. El humor, el arte, el amor. Es decir, son cosas que no se imponen. Nadie puede amar a la fuerza. Nadie puede amar a otra persona porque es su obligación. Se ama porque sí, ¿no? Y, pues, nos vemos en el próximo. Y, pues, ustedes, ya, verdad, esa GBP. Y ahora, pues, ahora más, ¿sí, ¿no? Y ahora más, bueno, que estamos acá.